Como vos decís, nosotros estamos en el día a día tratando con la gente, con los productores y siempre buscando tener la solución para el productor. Nosotros creemos, estamos convencidos de que los productores asociados a la cooperativa, la cooperativa tiene que ser una herramienta en donde encuentren la solución a su problema cotidiano, donde les sea más fácil producir la leche, que es lo que sabe hacer el productor. Así que bueno, en eso estamos diariamente, cada uno en su rubro y tratando de resolver los problemas. La gente acá de la cooperativa está viniendo a comprar maíz para la siembra, está comprando fertilizantes para aplicar el maíz, está fumigando y bueno, eso es la parte del productor. Y nosotros acá dentro de la cooperativa estamos preparando todo el equipo de máquinas para salir después a hacer el picado de maíz y todo lo que se realiza en la época de verano, ¿no es cierto? Pero el productor principalmente en estas épocas está sembrando el maíz justamente en este momento y nosotros tenemos que brindarle todas las alternativas posibles como para que él tenga, ¿no es cierto?, las semillas, el fertilizante en tiempo y forma para poder después nosotros trabajar con el equipo de maquinaria, ¿no es cierto? Me encargo de la parte de los camiones, organizarlo, cargar todo lo que son remitos de leche para que el productor tenga fin de mes los datos, mando muestras de leche, organizo todo lo que son los recorridos y demás de todos los tambos. Diariamente cargo todos los remitos y bueno, las muestras de los 38 tambos, pero bueno, es trabajo pero se hace, se hace, ¿viste? Mi chiquita por ahí estaba relacionada al tema del campo y bueno, pasaba acá enfrente y decía que se hace y bueno, después ahora la verdad que me gusta lo que estoy haciendo y me enteré de todo lo que se hace, que es bastante. La verdad que, como decís, bueno, yo hace mucho tiempo que estoy, Fernando, hace más tiempo que yo, Giselle hace 8 años, o sea, realmente todos tenemos parte de nuestra vida acá adentro, pasamos muchos momentos, cosas muy trascendentales, muchos momentos feos para el sector agropecuario, pero bueno, el grupo se supo sobrellevar esos momentos, la cooperativa, la unidad de la gente y eso te da la posibilidad hoy que la cooperativa cumpla 75 años y mirás un poco para atrás, ves todo lo transcurrido, todo lo hecho, como está la cooperativa hoy y bueno, te dan ganas de sumar toda esa gente que pasó todos estos tiempos en la cooperativa, que hoy ya por ahí no está en la actividad o ya hizo el traspaso generacional a sus hijos, pero bueno, es un reencuentro, creo que nosotros lo vivimos así, como un reencuentro y algo, un motivo lindo para festejar que hoy, hace 35 años de la cooperativa, la veamos en las condiciones que está, ¿cierto? Y bueno, la remodelación y todo eso también viene acorde al momento. Yo ya hace 26 años que estoy, ya estuve en el cincuentenario, así que ya tengo un cincuentenario en la espalda y ahora los 75 años. No, bien, muy contento, estamos todos muy contentos por esta fiesta, ¿no es cierto? Bueno, acá la cooperativa, como habrán ya podido ver, mostrar imágenes, se ha hecho una remodelación casi de un 100%, porque desde pintura, iluminación, artefactos de los baños, amoblamiento, no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa, pero se ha hecho un recambio realmente muy, muy grande. Y bueno, nosotros somos parte de ese recambio que se ha hecho, digamos, vamos a quedar en parte de la historia de la cooperativa, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos, muy felices, y lo que sí tenemos, quiero decir, que tenemos bien en claro que nosotros, porque esto es una fuente de trabajo para el pueblo, y necesitamos que haya tambos, que haya leche, y que haya servicio con las máquinas para que nosotros tengamos trabajo, y los compañeros que trabajan, pues no somos, o sea, nosotros somos tres acá en administración, pero después cada sector tiene sus empleados. Para que haya trabajo para todos y para más gente, sobre todo más gente de la comunidad, necesitamos que haya muchos tambos, que haya mucha leche, y que se haga el servicio con las máquinas, eso es lo que siempre apuntamos nosotros, y por eso tenemos muy en cuenta al productor, ¿no es cierto? El productor tambero que entrega leche a la cooperativa, lo tenemos muy en cuenta, y muy en primer plano, ¿no es cierto? Siendo empleados, ¿no es cierto?, de la cooperativa. Bueno, espectáculos tenemos a Mario Fassi como humorista, y está el grupo Torrente, que va a estar para que la gente también pueda bailar, y disfrutar el cuarteto de estos chicos. Y después va a haber dos espectáculos sorpresa, que por ahí en algún medio se filtró, pero bueno, la idea es también traer algo distinto, que realmente no es algo que se vea diariamente, y bueno, sorprender un poco con eso a la gente, que va a estar esa noche acá en la cena en el club. Y bueno, el servicio gastronómico lo va a estar llevando adelante la cooperadora de la escuela primaria, y la comisión directiva del club independiente, en forma conjunta, porque, bueno, es una cena que va a haber cerca de 400 personas, y hay mucha gente que está en las comisiones, que está afectada a la cooperativa, o es empleado, o es asociado de la cooperativa, así que quiere estar disfrutando, y quiere dejar el lugar al trabajo para otra gente, entonces, bueno, se armó una linda idea, que entre las dos comisiones puedan atender la cena, y que también el dinero quede en la localidad e instituciones que lo necesitan.